Aquí nosotros continuamos con más de la hora del brunch y esta es la parte sabrosa del programa porque bueno tenemos que hacer honor a nuestro nombre y uno de los compañeros que más come perdón Carlos pero tenía que decir la verdad Carlos al televidente no se le miente por eso es que Carlos es el que comanda nuestra sección de comida del lunch del brunch nada más y nada menos hoy con Joseph y no adelante Carlos vean nada más mi sonrisa de oreja a oreja señores y señoras bienvenidos a la sección favorita a mi sección favorita lamento decirles que nuestra chef de hoy es más chiquita que yo pero qué te pasa hoy que está como alto yo no sé yo creo que es la emoción de estar acá con ustedes que me hace ver más alto no a ver no la verdad la verdad no les puedo mentir señores es que me puse por acá porque porque soy mucha parro así que me tenía que me tenía que dar una ayudadita mi chef favorita yo si final también otra otra chef es favorita pero bueno tú también así que me van a celar ya que yo era la favorita que nos cocinas hoy a ver cuéntanos bueno hoy vamos a cocinar plátano plátano si hay mucho plátano lobe si porque sabes que cuando yo dije algo de que madurito ya me estaba maltratando en redes sociales por ahí pero no sé lo que vamos a hacer es plátano hay que aclarar plátano maduro maduro que ahí está la diferencia plátano maduro ok pero a ver con qué es lo que vamos a empezar para hacer esto este delicioso platillo de hoy lo primero que necesitamos en el plátano de maduro ok esto lo vamos a pelar y lo vamos a meter al horno antes de cualquier cosa antes vamos a pre hornear lo a 350 grados por 15 minutos más o menos ok perfecto ingredientes lo más importante son los ingredientes ya vemos que lo más importante acá es el plátano así que ya lo tenemos de segunda de segundo ingrediente vamos a hacer el relleno porque lo que vamos a hacer hoy un rol de plátano un rol de plátano delicioso hoy lo vamos a rellenar con carne carne mechada y un poquito de queso pero tú lo puedes rellenar con pollo con que son caras con lo que se te ocurre se te antoja lo que tengas en la nevera es una forma más fácil de poder comer más sana también porque saludable para subir las arepas y todo eso es un excelente carbohidrato y no es procesado es natural lo estamos ahorita vamos a hacer la masa directamente al plátano no le vamos a agregar nada entonces ya después de horneado sacamos el plátano horneado buscamos una bolsa con un papel transparente ok abrimos ponemos el plátano y cerramos y lo aplastamos le damos para que vean es que yo lo hago porque si yo lo puedo hacer usted también puede a ver lo que vamos a ver ahí está le damos un poquito de vuelta ahí y queda aplastado muy bien entonces ya luego de acá miren queda bien finitito y yo lo hice señores para que vean ustedes que yo también cocino yo lo hice a ver qué más se le pone se le pone la carne ok como tú decías esto puede ser también no solo con carne sino también con pollo para la gente que no come carne pues también hay opciones no se puede hacer con vegetales con vegetales colocar unos vegetales al vapor y quedan ricos le agregamos queso el queso es especial lo que pasa que la comida de nosotros esto toda saludable y entonces nosotros buscamos lo que menos grasa menos sal esto es un queso veggie que es totalmente buenísimo no por cierto yo tengo que comentarle a toda la gente que yo fui a comer a ligero express y de verdad me la pasé increíble por ahí como tres veces en esta semana o está delicioso y aparte de eso lo mejor es que cuando se cocina así o cuando se come así pues no hay cargo de conciencia uno se va lleno a su casa y uno dice no sólo la salud la salud cuidando sí sí es cierto la verdad que si seguimos acá entonces lo más importante acá es cómo enrollar este plátano ok ok es el truco este es el truco a ver entonces cómo vamos a hacer con ayuda de la bolsa la vamos a ir cerrando y vamos a ir apretando tienes que ir apretando mira como la magia del cine señores y vamos enrollando y apretando con la bolsa y lo apretamos ok y esto después lo vamos a colocar en una bandeja a hornear de nuevo ok 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 lo llevamos al horno en una bandeja a ver de él y a ver yo lo que quiero yo lo que quiero la magia del tiempo de la televisión de la televisión guada señores y señoras pero a ver yo quiero yo quiero ver yo puedo probar a hacer uno claro que si no a ver a ver señores para que vean que yo lo puedo hacer y ustedes en casa también yo puedo probar con esto no pasa nada tenemos que hornear tenemos que hornear lo no pero probemos yo 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 creo en la magia del cine yo creo que se puede hacer a ver tráeme la bolsita si no si no me van a despedir de acá por no intentar hacerlo lo intentamos o no lo intentamos producción a ver tiene que quedar exactamente igual yo voy a tratar yo voy a tratar yo tengo fe a ver entonces la ponemos acá mientras tanto mientras yo trato de cocinar esto tú danos unos tips para poder de lo que podemos hacer con la comida sana porque no sólo es lo que ven acá sino que ustedes tienen muchas recetas en ligero exprés claro que sí a ver tú mientras mientras yo hago la magia del cine acá nosotros tenemos todo el ligero exprés lo cocinamos sin grasa sin azúcar nuestros postres no tienen ni siquiera harina imagínate qué pasa con esto síguenos contando yo veo como lo arreglo acá síguenos contando que déjame concentrarme a ver tú concéntrate para allá bueno nuestros postres son aptos para diabéticos tienen gluten free son gluten free y bueno y aparte de postres también tenemos comida todo esto saludable todo lo hacemos sin harina procesada tenemos empanadas de batata de su coteo de auyama de plátano oye y queda más bonita que está a ver cuéntame en tus redes sociales ustedes junto con la otra chef ustedes postean siempre recetas postean nuevas cosas cuéntanos cómo te podemos encontrar mientras yo sigo haciendo mi relajo este a ver mi cuenta es yo si finol y griega y griega las dos josie finol y la cuenta de ligero es ligero punto express mi otra mi socia que es yo es yo a clavel y nosotros dos tenemos algo en especial que nosotros en nuestras redes colocamos el día a día desayunos almuerzos cenas merienda y todo lo que hacemos el dinero y todo lo que haces tú también porque esto lo vamos a colocar lo vamos a postear claro vamos a postear mi deliciosa de hoy bueno mi querida chef vamos a lo podemos probar claro que sí vamos a probarlo a ver y cómo y cómo lo probamos así nada más vente conmigo vente para acá vente para acá a ver vente 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 es que yo creo que aquí los a nuestros amigos se les están tocando sí o no sí o no señores por acá producción a ver yo como yo como tú lo saliera corriendo porque eso está demasiado bueno espero lo que yo no sé si voy a hacer porque no 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 a ver a ver a ver cualquier cosa los invito a ligero y allá le hacemos a todos es que es que carito nunca nos deja y vienen unas invitadas de lujo señores acá a la hora del bronch quienes vienen quienes nos vienen a visitar vanessa y dj nene oh hoy está muy bien oh 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 oh